Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a mi canal, que es su canal, y a mi casa, que es su casa. Volvemos otra vez en otro video para saludarlos y para enseñarles... Producción, tráigame. Tráigame producción. Un paquetito que me llegó de Puerto Rico. Aquí está el paquetito. ¿Verdad? Entonces, producción va a abrirlo. Con mucho cuidado. Vamos a ver qué hay adentro de la cajita que me envió mi mamá desde Puerto Rico. Producción está tratándolo de abrir y no puede abrirlo. Estoy aquí esperando. Estoy emocionada. Ay, Dios mío, yo todavía esperando, Dios mío. Y sigo en la espera. Porque se está abriendo este paquete que llegó de Puerto Rico de parte de mi madre. Muchos besos a mi mamá. Se llama Alicia. Dios te bendiga, ¿verdad? Preciosa, te amo, bella. Por fin ya abrió la caja. No se podía abrir. Mira, mi mamá me envió una batita. Batita. Ay, que me encantan las batitas. Ay, de Me Salvé. Yo que soy loca con Me Salvé. Ok, producción. Me envió esta de Stee Lauder. Oh, de Stee Lauder. Vamos a ver qué hay. Ay, una crema, una crema. De Stee Lauder. Para firmeza en tu cara. Miren, Stee Lauder. Uy, qué más, qué más hay, qué más hay. Uh, 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 uh. Mira, hice como una foca. Eso es lo que parezco. Unos maones de Adam Levine. Ojalá me sirvan. Porque, como ustedes saben, yo soy una mujer completamente plus. Yo soy plus. Miren qué bello esto. Sí se puede. Miren qué hermoso. Oh, yo soy, yo soy, yo soy plus. Ok. Yo no lo niego. Tenemos, tenemos este, confianza. ¿Tenemos confianza? Sí. Ok, miren, me envió unos panties. Oh, yo soy plus. Ok, yo soy plus. ¿Qué más, qué más? Oh, 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 espérate. Yo quería una cuestión de esta. Oh, my goodness. Oh, thank you, mommy. Yo quería una cuestión de esta. Y siempre que la veía, le decía a my best friend que lo quería, pero, o sea, no se lo dejaba saber, pero... Oh, my goodness. I like it. Estoy feliz. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Miren esto. Esto es de Crest. De una tienda en Puerto Rico. Ay, me encanta. Vieron que tengo los, miren, miren. Las gomas Michelin. Ay, es que... Sí, ay, me encanta, me encanta. Bella. Wow, wow, wow. Dijo el perro. Miren esto, miren esto. Precioso. Esto es un trajecito cortito para andar por ahí. Wow, wow, dijo el perro. Wow, wow, dijo el perro. Oh, my God, mami, te guillaste. Y eso es lo último, ¿verdad? No, todavía falta una camisita negra. Esta camisita es de Rainbow. Y, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Oh, my God, oh, my God, oh, my God. Look it, look it, look it, look it. Miren esta camisa. De parte de mi mami de regalo de madre. Muchas gracias a todas las mamis. Especialmente a mi mamá. ¿Quieres saludar? Mi mejor amigo. Dios le bendiga mucho. Ajá, mi mejor amigo. Que siempre está aquí cuando lo necesito. Espero que les haya gustado el... ¿Verdad? El open box... Fashion. Ajá, de fashion de mi mamá. Recuerden que yo soy una mujer completamente doñita. Que yo soy abuelita y pues tengo que vestirme adecuadamente como yo soy. Que soy abuelita. Lo más que me gustó fue esta cosa más hermosa. Me gustó... Perdónen cómo estoy haciendo este video. Pero este video es un video... Esto que yo estaba loca para mis batidas y todo eso. Y como quiera me voy a comer los dulces. Bueno, pues espero que les haya gustado este video de abriendo una cajita que me llegó de Puerto Rico. De regalo de madre de mi mamá. Me regalaron un montón... Mi mamá me regaló un montón de cosas. Yo me volví loca. Mira, me quedé perpleja. Boca abierta y quija caída con todo lo que mi mamá me regaló. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Todas las madres. Bueno, espero que hayan disfrutado este video. Solamente hice este video para enseñar las cosas que me envió mi mamá de Puerto Rico. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y justicia para Kevin Fred. Bye.